Gracias. Y un saludo también a toda la comunidad de San Joaquín que nos ve a través de la señal online. Siendo las 9.41 minutos, damos inicio a la sesión ordinaria número 128 del Consejo Municipal de San Joaquín. Señor secretario. Muy buenos días. Existiendo el coro para sesionar el primer punto de esta sesión ordinaria, la aprobación de actas anteriores. Y en esta ocasión se presenta para su aprobación la correspondiente a la sesión extraordinaria 25 que se celebró el 25 de abril de este año. Perdón, 29 de abril de este año. Muy bien. Se reciben observaciones al acta de la sesión extraordinaria número 25. ¿Debería estar listo un trófono y dar los votos? O sea, el de computador. Muy bien. Vamos a proceder a votar, señor secretario. Bueno, vamos a entrar en votación respecto a la aprobación de la sesión extraordinaria 25. En votación, concejal Arias. Concejal Arias, acuera. Voy a hacer el distinto orden. Concejal Agapuzano. Concejal Saavedra. Concejal Ortiz. Concejal Vira. Concejal Víctor Contreras. Concejal Cristóbal Laura. Alcalde Echeverría. Se apruebo. Se aprueba de manera unánime con los presentes en esta sala virtual, presidente, el punto 1. Bien. Bien. Vamos, siguiente punto de la tabla. El punto número 2, informe de comisiones. Se ha efectuado, como todos los jueves, la Comisión Especial de Consejo de Emergencia por COVID-19, recibiendo los informes de salud, informe social, de seguridad, respecto a la situación comunal, presidente. Bien. Bien. Vamos a contar como fue informado. Bueno, terminada la sesión ordinaria, número 128, el secretario municipal va a enviar una invitación para tener la reunión de comisión de emergencia, tal cual la hemos celebrado durante todos los meses que ha durado la pandemia. Bueno, entonces queda formalmente citada una vez que se termine la presente sesión de consejo. Vamos al siguiente punto de la tabla, señor secretario. Bueno, el punto número 3 es la solicitud del consejo apruebe el proyecto de notificación presupuestaria número 6 del año 2020. Presidente, los antecedentes fueron entregados en la sesión pasada de consejo, cumpliendo el plazo legal. Se vio, se analizó en la sesión especial de consejo los antecedentes de esta modificación presupuestaria. La voluntad se expresó en esta comisión de poderla aprobar. Está presente en la sala, en todo caso, para exponer, si hubiese alguna duda o efectos de acta, don Gerardo Sánchez, administrador municipal. Le damos la palabra a don Gerardo y luego queda abierta la palabra a los señores concejales para proceder a la posterior votación. Es cierto que en la sesión de comisión donde se vio esta modificación, la totalidad de los presentes manifestamos su voluntad de aprobarla. Y solo para efectos también de sesión, pedirle al administrador municipal que explique brevemente esta modificación. Señor secretario, o sea, señor administrador. Muy buenos días a todos los presentes. Como ustedes bien saben, según la presentación que hicimos, los documentos resumen, el asiento propiamente tal y la presentación en PowerPoint que tratamos en la comisión de consejo, la presente modificación presupuestaria consiste en una disminución de ingresos y una disminución de gastos de manera equivalente. La disminución de ingresos la explicamos en detalle el jueves pasado y asciende a 2.122.297.747 pesos. La disminución de gastos asciende a una cifra exactamente igual y las partidas que estamos disminuyendo son los cuchos humanos, 421.70.603 pesos. Actividades masivas por 70 millones de pesos, según el detalle que entregamos. Adquisiciones generales varias, entre ellos proyectos y otras iniciativas que estaban tanto en el saldo inicial de caja como en el presupuesto inicialmente, por 557.482.794 pesos. Los fondos concursales programados para este año, 50 millones de pesos. También estamos disminuyendo en nuestras corporaciones municipales de deportes y de cultura, 23.197.016 pesos y 59.278.973 pesos respectivamente. También estamos haciendo muchas rebajas, lo que nosotros internamente no debemos comprar menores, pero son varias cuentas presupuestarias, alrededor de 80 aproximadamente, donde en promedio, como expliqué, se rebaja un 30% de los saldos disponibles, lo que nos dan 156 millones de pesos. Revoluciones varias también se rebajan, 10 millones de pesos, y el convenio de los monotoros con el Servio, año 2009 y 2010, 12 millones de pesos. También hacemos modificaciones de nuestras rebajas en saldos comprobados respecto del presupuesto, en electricidad, en consumo de agua, en rellenos sanitarios, en convenios de áreas verdes, en mantención de semáforos, en aporte al fondo común, debido al menor percepción de permiso de circulación, multa a tal, a otras municipalidades, por daños a terceros, por instalación de medidores de agua, un proyecto que está duplicado, la multiplicación presupuestaria número 2, que se denomina Plata Bandas, Calle San Nicolás, Entre Heiden y Vecinas, si no me equivoco, lo que sobró de la postulación del proyecto de pavimentación participativa, llamado 29 de 2009, porque ya está seleccionado, fue publicado en enero, y el saldo de deuda flotante, todo eso suma adicionales 773 millones, 221 mil 127 pesos, totalizando la cantidad de rebaja del acto, igual que la rebaja de ingresos, 2.182 millones 296 mil 747 pesos. Creo que esa es la forma más resumida de presentar esta gran diversión presupuestaria, con toda la discusión que se dio en la comisión la semana pasada, y las dudas que despertaban en aquella oportunidad. Eso es lo que puedo decir, señor Alcáñez. Bien, yo solo complementar lo que señala el señor administrador municipal, señalando que, tal como lo venimos conversando desde el inicio de esta pandemia, teníamos conciencia que, al terminar el primer semestre, debíamos hacer un ajuste presupuestario mayor, entendiendo que, dada la situación de crisis económica adjunta a la pandemia, debíamos tener menores ingresos, que nuestros gastos se van a orientar a apoyar fuertemente el gasto en salud y el gasto en social, junto con áreas como higiene y seguridad, y también preservando el pago de los proveedores, la mantención de los servicios básicos de alumbrado público, de retiro de basura, de contenedores, de mantención de desverde, en fin, y también preservando la estabilidad de nuestros funcionarios, particularmente de contrata y honorario. Todos estos objetivos están expresados en esta modificación presupuestaria, que, como todo presupuesto, se sienta sobre determinadas bases, supuestos, que, dada ya el transcurso de medio año, podemos hacerlo con bases más sólidas. Sin embargo, sabemos de que tenemos una proyección de ingresos tanto propio como externo, que, obviamente, debemos seguir monitoreando en el marco de esta pandemia y de la crisis económica social. Gracias al desempeño financiero, al saldo inicial, que significaba un ahorro, y el hecho de que teníamos partidas de inversión municipal que podíamos suspender, estamos logrando un equilibrio presupuestario. Sin embargo, nuestro esfuerzo va a seguir orientado, tal cual se lo vamos a plantear, por ejemplo, en el tema de alimentación, en la comisión, a que todo recurso que podamos ahorrar o todo recurso que podamos percibir, obviamente, destinarlo a apoyar a nuestra comunidad en este momento tan difícil de pandemia. Ese es el objetivo que el Consejo Municipal mandató a la Administración y que hoy día la Administración, que ya lo presentó en comisión, está presentando a ustedes un ajuste presupuestario mayor que nos permita, de acuerdo a nuestra responsabilidad administrativa y civil, sostener la Administración Municipal que tanto necesita nuestra comunidad. Eso es lo que yo quería resumir, porque una interpretación más política del detalle técnico que entregó el Administrador Municipal. Ofrezco la palabra, estimados colegas, por si alguien quiere opinar o preguntar algo en la sesión. Estimado, bueno, pide la palabra el concejal Gustavo Varia. Gracias. Gracias. Gustavo Varia. de que generalmente se toman estas decisiones para poder cuidarnos y cuidarnos entre todos y todas. Eso, señor alcalde, ¿una vez te parece que hay este mal y viento? Sí, la suspensión de actividades la suspensión de actividades es un doble objetivo, ¿no? Tiene, por un lado, el ajuste presupuestario y, obviamente, orientar ese gasto, orientar este gasto, lo primero es orientar este gasto para ajuste presupuestario para sustentar nuestro mayor gasto en salud y en social y también ligado a la menor percepción de ingresos. Y, por otro lado, obviamente, está la recomendación de la autoridad sanitaria, que prevemos que en septiembre y en lo que queda del año, ¿no es cierto?, provocar grandes aglomeraciones nos va contra las recomendaciones epidemiológicas, porque todos sabemos que en algún momento la curva va a descender, pero aún es incierto y más aún sabemos que lo que se haga de aquí a fin de año mientras no exista un tratamiento eficaz y vacuna, nuestra forma de relacionarnos en el espacio público cambió definitivamente por ahora, ¿no? Así que está muy bien la aclaración concejal. Chicas, ¿qué está la palabra, estimados colegas? Si no hay más palabras solicitadas, ¿cómo proceder a votar? ¿De acuerdo, señor secretario? Bueno, respecto al punto número 3, solicitud de aprobación de la leyenda modificación presupuestaria número 6 del año 2020, entramos en votación. concejal Arias, apruebo, concejal Acampuzano, concejal Víctor Contreras, apruebo, concejal Agalliguillos, apruebo, concejal Labra, apruebo, concejal Lira, apruebo, concejal Ortiz, concejal Ortiz, concejal Saavedra, apruebo, alcalde Echeverría, apruebo, se aprueba de manera unánime, reciente, el punto número 3 de la tabla. Muy bien, vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 4 y relacionado con la reciente aprobación de modificación presupuestaria es la propuesta de modificación del monto de las subvenciones otorgadas a las corporaciones municipales de cultura y deporte de San Joaquín según el siguiente detalle. En primer lugar a la corporación municipal de cultura cuyo objeto es el acto de nacional inversión. El monto original tanto aprobado por el Consejo el año pasado como por las modificaciones presupuestarias fue de 532.605.251 pesos y el monto con la rebaja propuesta de la modificación presupuestaria aprobada es de 484.326.278 pesos y a continuación la corporación municipal de deportes su juicio y objeto también es gastos operacionales el monto original aprobado por el Consejo el año pasado fue de 552.950.260 pesos y el monto propuesto por la modificación presupuestaria recién aprobada es de 519.773.244 pesos es una formalidad reciente ya que se aprobó la modificación presupuestaria pero necesitamos modificar los decretos respectivos Muy bien colegas si estima es conveniente procedemos a votar porque esto es consecuencia de la votación anterior que es la rebaja de la subvención entregada a nuestras corporaciones de cultura y deporte que fue tal cual fue aprobada modificación presupuestaria entonces estamos de acuerdo procedemos a votar señores secretarios procedemos a votar en votación la propuesta modificación de modificación del monto de las subvenciones las rebajas a las corporaciones municipales de San Joaquín en votación concejal Arias acuerdo concejal Acampuzano concejal Acampuzano acuerdo concejal Contreras acuerdo concejal Acalliquillos acuerdo concejal Labra acuerdo concejal Lira concejal Ortiz concejal Ortiz aprobada sí concejal Saavedra aprobado alcalde Chegarria aprobado se puede de manera anónima el punto 3 punto 4 de esta sesión presente muy bien vamos al siguiente punto de la tabla bueno el punto número quinto en la entrega que se hace formalmente en esta sesión del proyecto de modificación presupuestaria número 7 del año 2020 presidente los antecedentes fueron remitidos a los concejales y concejales el día de ayer que consta de los asientos y la justificación y además algunos documentos legales esta modificación se va a discutir a continuación de esta sesión en la comisión especial de consejo para ser aprobada ya sea en una sesión extraordinaria o en la próxima ordinaria si el objetivo de esta subversión tal cual lo conversamos también en comisión social es aprobar un monto para ir en ayuda social y también vamos a aprovechar de comentar un poco los anuncios que hizo el gobierno y que impacto puede tener en el presupuesto municipal en el marco del acuerdo gobierno-oposición entonces queda presentar la unificación presupuestaria y la discutimos en el marco de la comisión de emergencia que vamos a tener post-sesión ordinaria 128 eso vamos al siguiente punto de la tabla bueno el punto número 6 de esta sesión él ha solicitado el consejo de su acuerdo para la renovación de patentes de alcohol para el segundo semestre del año 2020 los antecedentes fueron permitidos presidente a todos los integrantes de este consejo y están en esta sala virtual para exponer el punto de Alexis Carmona encargada director perdón de la dirección de seguridad pública de la municipalidad muy bien muy bien le damos la palabra al director de seguridad de la dirección Alexis Carmona bueno buenos días un momento que fue enviado ayer para la aprobación de la renovación de las patentes de alcohol según se han hecho el año 2020 se resumen cuatro legajos que fueron permitidos al secretario municipal bueno bueno pues era informar sobre los cuatro de alcohol y enseguida para que se va a ordenar la información de la 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 bueno ahí acaban de contar y 222 que el aparecen 233 es el número total de patentes de alcohol de la de la de la de la de la podemos contatar de que se han entregado un total de 228 patentes 228 patentes en este caso la documentación para el proceso de renovación del segundo cemento del año 2020 una patente entregó fuera de plazo en esta tabla de comisión y cuatro patentes a la fecha no han entregado documentación y ahí está el dictado en esta oportunidad no tenemos patentes con infracciones por parte de los municipales y el informe de Carabineros con las infracciones de patentes del año 2020 no ha sido remitido hasta la fecha aquí damos la información con el jugador policía local y no tenemos infracciones derivadas del jugador policía local por patentes de alcohol durante el primer semestre del 2020 entonces ese es el informe y lo que tenemos que hacer alcalde es ir aprobando por legal las patentes como lo hemos hecho en los consejos anteriores que se ha aprobado o caducado las patentes de alcohol a ver haciendo un resumen ¿tiene algún cuadro de resumen usted director? no se escucha el caliente bueno perdón perdón los bueno perdón pero los primero ¿cuántas son las patentes que presentaron su antecedente? 228 ya luego hay cuatro patentes que no presentaron antecedentes a la fecha no han presentado documentación ya es el último documento ahí está cada una de ellas muy bien de acuerdo y ahí eso da en total las 232 patentes ya no eso da 232 y faltaría una que es la patente que presentó fuera de plazo que es la ROL 404 493 que es la de supermercado mayoritario que también está en el informe muy bien si podemos volver a pantalla al salir de pantalla para poder tener a la vista todo el cuerpo concejal así podemos obtener las palabras colega tal como ha sido la la discusión en semestres anteriores una alternativa de votación sería aprobar las 228 patentes que presentaron antecedentes que no presentaron observaciones e incorporar la patente que presentó antecedentes fuera de plazo inmediatamente que sería la de la de alguien y y obviamente las cuatro patentes que no presentaron antecedentes simplemente declarar las caducadas y en general como se está tomando el acuerdo en tiempo y forma ellos si eventualmente apelan tendríamos que ver caso a caso en las próximas sesiones de consejo no sé si alguna alguien tiene alguna metodología distinta o abortamos esa metodología de votación le pregunto a los señores concejales y concejales entonces lo que se mira eh concejal mira no no sé es que no ya no no ahora sí ahora sí Alberto te escuchamos la primera todas las que están ok el día más alto y que llegó durante el sexto día y después una votación por las cuatro pendientes claro eso sí ok eso sería de acuerdo ya entonces vamos a proceder a votar primero de acuerdo al informe de la dirección de seguridad ciudadana sobre la renovación de patentes de alcoholes para el segundo semestre del año 2020 se propone al consejo aprobar las 228 patentes eh que presentaron antecedentes y también la patente de su mercado Alvin que entregó a sus antecedentes fuera de plazo ¿quiénes están por aprobar la renovación de estas patentes? entramos en votación entramos en votación respecto a las 229 patentes señaladas tú tienes que en votación consejal Arias consejal Arias consejal Arias consejal consejal Agapuzano consejal Contreras consejal Contreras sin audio sin audio sin video arriba ya no aquí no hay delegado señor Artín soy ministro de fe es representante por lo bueno muéstralo por eso díganle que aparezca que exprese su pero que estive su video Víctor está sin video tampoco ya prueba consejal Agalleguillos consejal Laura consejal Lira consejal Ortiz consejal Saavedra alcalde Echeverría aprobó se aprueba de manera una la documentación patente de las 229 e igualizada recientemente muy bien ahora colegas si me escuchan bien vamos a votar respecto a las cuatro patentes que de acuerdo al informe de la dirección de seguridad ciudadana no entregaron sus antecedentes en el plazo definido no han entregado antecedentes no han entregado antecedentes voy a que quiere clara notación quien están por caducar estas patentes se propone la caducación de estas patentes que no presentaron antecedentes la caducación si voto favorablemente significa que estas patentes quedan caducan independiente que después puedan presentar la apelación de acuerdo entonces lo que se vota es respecto la propuesta es que respecto a las cuatro patentes que no presentaron antecedentes se apruebe la caducidad de estas patentes quien están por aprobar la caducidad vamos a echar en votación concejal Arias está por la caducidad con la no renovación concejal Agapuzano concejal Contreras concejal Contreras vamos si no después lo tratamos después concejal Agalliquillos concejal Laura concejal Lira rechazo concejal Ortiz concejal Saavedra acal de Echeverría apruebo bueno respecto a la caducidad no renovación ¿cuántos votos Víctor Contreras? perdón con Víctor Contreras Don Víctor en consecuencia respecto a la no renovación o caducidad de las cuatro patentes que no presentaron antecedentes se aprueba por mayoría reciente con dos votos en contra muy bien vamos al muy bien vamos al siguiente punto de la tabla bueno el punto punto número siete de esta sesión es la solicitud al consejo autoriza al señor alcalde contratar directamente a la empresa comercial Elena limitada esto por un monto de 53 millones 52 mil 199 pesos incluidos para la adquisición de guantes de látex para los centros de salud familiar de la comuna de San Joaquín presidente los antecedentes fueron remitidos a los integrantes de este consejo previo de esta sesión y son cotizaciones y hay una orden de compra para explicar esto respecto a los fondos está el señor administrador municipal don Gerardo Sánchez para explicar lo que siento muy bien algo no escucho ¿quién? ¿se escuchó? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ahora sí hay mucho abierto colegas hay mucho micrófono abierto pedirle a Alberto a Elia para cerrarlo Víctor también lo tiene abierto ¿se puede cerrar el micrófono? sí a ver Víctor lo tiene abierto y es bien ruido explica bueno ¿se escucha? se escucha ya el punto número 4 la solicitud del consejo autoriza a la alcaldía contratar directamente a la empresa comercial Elena limitada por un monto de 53 millones 52 mil 199 pesos incluidos para la adquisición de guantes de látex para los sectos de salud familiar de la comuna de San Joaquín ¿quién explica el punto? el punto lo va a explicar el señor administrador muy buenos días nuevamente cuando les dé la explicación les va a quedar bastante claro en qué consiste esto lo que sucede es que a fines de mayo nos aprobaron o nos depositaron mejor dicho la aprobación que se había dado el mes anterior de los 172 millones y 26 mil pesos de parte del gobierno regional destinado a insumos medicamentos y elementos de salud ¿lo recuerdas? para eso se tuvo que crear una cuenta de terceros y hechas las consultas no se pudieron hacer transferencias a la corporación a su dirección de salud por ende las compras las estamos asumiendo nosotros como municipio a través de nuestro departamento de decisiones obviamente en una comisión en conjunto con la dirección de salud por esa razón y las disposiciones establecidas en nuestra ley orgánica constitucional dado que esta adquisición supera las 500 UTM nosotros necesitamos autorización del consejo para acceder a esta compra en este caso de guantes de látex para los Cefam de nuestros establecimientos pueden formar en ese sentido y nosotros no tenemos ninguna obligación de considerar más cotizaciones pero como hicimos un trabajo estamos haciendo un trabajo grande de comparación los precios están variando los tiempos de entrega también etc quisimos apuntar además dos cotizaciones más de lo que habíamos trabajado que básicamente estamos hablando que nosotros estamos publicando a través de este comercial santa Elena alguien ofrece los guantes a 130 pesos sin IVA o 155 con IVA la del otro que tuvimos a la vista era una oferta de 220 pesos la unidad sin IVA y el último de 550 pesos sin IVA hay mucho nuevo emprendimiento surgido en esta parte pero realmente lo que nosotros identificamos es lo más oneroso en este momento y además la capacidad de entrega que es súper importante porque son volúmenes importantes estamos hablando de 343.200 unidades de pares de guantes que estamos adquiriendo y lo cual nos va a permitir trabajar por un buen tiempo sin tener que ocurrir mayor gasto en la medida que la legislación así lo indique podríamos ir con otros insumos pero hasta ahora no hemos superado las 500 UTM pero para que ustedes sepan y esto va a ser debidamente informado también porque lo está pidiendo tanto Contraloría como el propio Alcalde y podemos hacer un informe a fin de ver estamos también comprando insumos de aseo clínico mascarillas desechables té rápido estamos comprando alcohol gel jabón todo lo que admite este fondo y que podemos trasfasar a la corporación y que eventualmente nosotros también como municipio podemos necesitar obviamente mucho menor escala que lo que utiliza nuestro spam de establecimiento incluso hay una partida de fármaco para aliviarle la mochila financiera a nuestra corporación y por esa razón por si hubiese alguna duda adicional no necesariamente con la compra también con los genéricos también está Garomedina en esta presentación pero como decimos y para esa es la parte de la explicación de esto genérico ahora lo particular por supuesto lo que estamos pidiendo es la contratación con esta comercial de Santa Elena que es una contratación directa por 53 millones 51 mil 199 pesos y como obviamente ahí se carga una cuenta de terceros que le tuvimos que crear según orientación de la Contraloría y el propio gobierno regional en el mes de mayo una vez que se verificó esta depósito sin ánimo de enredar más las cosas hay un trabajo muy similar que se está haciendo en relación a la construcción de 44 millones de pesos que vienen vía Tesorería General que también se verificó a fines de mayo pero cuando corresponda y según lo que indica la ley nosotros vamos a venir al consejo todo está siendo documentado y listo preparado para las rendiciones que nos están exigiendo eso es cuanto puede informar señora muy bien ofrezco la palabra colegas sobre este punto si no es palabra solicitar entonces procedemos a votar señor secretario bueno respecto al punto número 7 a la contratación directa de la empresa comercial Elena Limitada entramos en votación concejal Arias concejal Acampuzano concejal Contreras concejal Contreras la retomamos el concejal Agalleguillos concejal Agalleguillos concejal Laura concejal Lira concejal Ortiz concejal Saavedra apruebo Alcalde Echeverría apruebo concejal Contreras si no contesta no es que no puedo señor Ortiz Tengo atención concejal Necesito que manifieste por su voz o verle Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bueno se aprobó de manera unánima el presidente el punto número 7 de la tabla Bien Vamos al siguiente punto señor secretario Bueno Punto número 8 él ha solicitó el consejo ante este consejo y está presente doña Victoria Pino nuestra directora de la asesoría comunal de planificación para exponer el punto Buenos días Buenos días concejales No sé si me escucharon Buenos días Victoria un gusto verla Muy bien gracias Voy a compartir por tanto con autorización de ustedes una presentación para poder acompañar el punto la cual fue también remitida vía secretaria municipal tal como lo vimos en el consejo anterior que nos tocó encontrarnos en el mes de mayo de la 14 donde vimos varios convenios que permitían impulsar ejecución de proyectos también vinculados a la contingencia del mes de octubre y también el convenio de fármacos que recientemente fue el punto anterior la presentación en ese minuto traía un resumen de los proyectos que fueron financiados también desde la intendencia a través del gobierno regional para fondos que mitigaran daños a infraestructura y otros elementos afectados por el llamado estallido social entonces en base a eso les presentamos este cuadro resumen donde haciendo el seguimiento del catástrofe que nosotros logramos ingresar el día 22 de octubre en todos los municipios perdón perdón bueno adelante entonces en este catástrofe se informaron las partidas que nosotros formulamos a este beneficio y las distintas formalidades que se nos aprobaron ese día ese día vimos lo que está acá de color verde que era lo que se divulgó un fondo fin que permite sacar adelante proyectos de reparación en el espacio público y nos quedaba pendiente el que está ahora en rojo que es el que va a venir hoy a disposición de ustedes y es que nosotros formulamos como concepto de daño en la estructura pública lo que corresponde al edificio del centro de salud la restructividad el sal por todos los daños que ocurrió y nosotros constatamos en esa oportunidad anterior al día 18 en lo que fue el perímetro el cierre y las fachadas y algunos elementos interiores que habían sido vulnerados al acceder rompiendo todo el perímetro que se había establecido de cierre en el sal y ese fondo es un fondo que se nos asignó bajo el concepto de fondo de emergencia y su puesto son 49.770.000 pesos ese proyecto al igual que el de los semáforos es un paquete conjunto asociado al fondo de emergencia donde los semáforos son los que ya tenemos ejecutados y ese fondo está rendido y ese recurso está invertido entonces ahora nosotros para poder invertir el recurso en el sal como se le explicó también como información general el día 14 de mayo nosotros debíamos esperar si bien teníamos los fondos transferidos que se resolviera una licitación mayor que tiene el sal producto del proceso de quiebra que debió enfrentarse en el primer contrato bajo la supervisión técnica de la unidad del servicio de salud en el hospital sur y por lo tanto había un proceso de liquidación posterior a esa quiebra que había pasado una evaluación y que también debía ser visado para un segundo contrato por la Contraloría General de la República situación que ocurrió el día anterior al día de la exposición que nosotros teníamos y que por lo tanto iba a permitir avanzar en la contratación de la nueva empresa esa contratación ya está realizada y por lo tanto nos permite con certeza ver de acuerdo a lo que nos informa la corporación municipal que esas obras partirían en el mes de julio entonces nosotros podemos ahora hacer que estas obras de mejoramiento y daño puedan enfalmar con ese contrato mayor para eso necesitamos el respaldo del concepto para poder ir a una contratación que nos permita levantar posteriormente de una licitación privada que vemos que es el camino más corto y la opción más directa de la contingencia también de salud nosotros tenemos el fondo acá asignado por los ordinarios y los oficios que se apretaron y también tenemos el presupuesto que fue elaborado por los arquitectos de la corporación municipal en vínculo con los que están los servicios sexuales y las partidas que nosotros hemos aprobado y se resuelve la fundación al comienzo que tiene que ver con el peligro de las autoridades sobre las condiciones de edificios por lo que afectó todas las partidas también se ha deteriorado la fundación de las ventas interiores y algunas ventanas esto si bien en el convenio que nos dio la impudencia para el efecto de los 79.670.000 pesos de los cuales los 30 millones correspondieron a la inversión en el semáforo que ya se hizo pensando que corresponde al daño de edificios públicos nosotros debimos esperar esta toma de razón y también esperar que la empresa pudiera por lo tanto suscribir esta contratación directa a través del contrato que iría hasta la empresa mayor y hacer una nueva licitación donde también esperamos que participe esta empresa que la empresa sigue y va a empezar a realizar segunda a partir del 1 de junio de acuerdo a la información que llegó esta semana por parte de la Procuraduría Municipal y que activa por tanto la necesidad de entalmar con esa empresa y con esta nueva contratación para ir terminando lo que corresponde a las otras tendientes del sal esto meritó varias gestiones en el gobierno regional porque si bien el fondo fue destinado y se suscribió el convenio de la intendencia este proceso que había estado asociado a una empresa que también estaba con espera de toma de razón en la contraloría para activar las obras del sal implicó que se cuestionara la situación del fondo al cual había un postulado pensando que el fondo iba a estar complicado y iba a ser parte de las obras que iba a ser también esta empresa del segundo contrato ahí debemos tener varias reuniones que tenemos de correo finalmente de la analista donde se concluye que nosotros hemos demostrado que el contrato que va a partir ahora con la empresa nacional anteriormente no tiene relación con las obras que van a hacerse para mejorar estos daños o estallidos sociales dado que las obras que no asumen tienen que ver con las mitigaciones del contrato anterior producto de la quiebra y que esas salían cerradas el día 26 de ese año todo lo que se produjo de daño posterior a esta fecha y que fue en el octubre no está considerado en el contrato de esta empresa por lo tanto si no lo reparamos con este fondo va a ver que están buscando otro tipo de financiamiento para poder cubrir esos daños eso fue finalmente aceptado y tenemos el tipo bueno de ello para proceder con la contratación bueno los daños asociados nosotros tomamos fotos el 22 de octubre como ustedes pueden ver son tabiquerías inferiores que ya estaban instaladas las cuales hay que volver a reponer se dañó el sobreterimetral que luego también con ayuda de la dirección municipal de operaciones y también coordinación del equipo del servicio de la salud se restituyó un cierre provisorio los vecinos ahí también ayudaban a cuidar pero fueron sobrepasados el día de la contingencia se rompieron varios ventanales que ya están instalados varias tabiquerías interiores que también es la que está hoy día valorizada en el presupuesto ¿de acuerdo? ¿estamos? dado que ese fondo de emergencia pudiera cumplir hasta cierta parte también se postuló un segundo fondo pero ese tuvo que postularse por la vía circular 33 para adquirir el resto de las ventanas que también fueron ganadas y ese fondo son 9.161.000 pesos y que también tendrá que ojalá optarse a una recortación en el futuro con un canal un poco más directo también quizás a través de una licitación privada en el momento que lo financie porque si bien este proyecto se puede hacer con una vía distinta no con la vía de emergencia fue aprobado por el gobierno regional que está con el concepto de admisible desde el 15 de enero pero a la fecha no ha tenido financiamiento y tenemos una vez que no va a tener en el futuro por lo tanto hoy día lo que necesitamos autorización del alcalde y del consejo es que nos autorice la proceder a llamar a la licitación privada para que se puedan ejecutar estas obras de preparación y la construcción de servicios de atención primaria de audiencia de alta responsabilidad de estar doctor maestra con el fin de atender los daños que afectaron sus perspectivas y considerando especialmente la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 que amerita agilizar las acciones que contribuyen a la protección de la vida y salud de las personas invocando la facultad que está en el artículo 8 de la ley 18.595 con la cual nosotros podríamos llamar a una licitación privada que implica convocar mínimo a tres empresas y hacer una adjudicación en un tiempo más corto si esto fuese aprobado por ustedes nosotros tenemos las bases ya listas para ser remitidas a un hijo que podría revisarlas en un proceso validante nosotros estimamos que podríamos estar publicando el día 26 de junio para poder publicar el día 10 de junio entonces esa es la solicitud que hacemos hoy al consejo muchas gracias ¿se puede retirar la presentación? bien ofrezco la palabra al colega sobre el punto si no hay palabra solicitada entonces procedemos a votar señor secretario bueno respecto al punto 8 de la tabla en la solicitud de autorización al alcalde que llama licitación privada según los términos expuestos por la directora de la secretaría de planificación entramos en votación concejal Arias concejal Arias concejal Acapuzano concejal Contreras concejal Galleguillos concejal Galleguillos concejal ¿me escucha? concejal Galleguillos vamos a retomar concejal Laura concejal Lira concejal concejal Ortiz concejal Saavedra Alcalde Chivarría Aprobo concejal Galleguillos concejal Galleguillos concejal Galleguillos ¿me escuchan? No, tenemos un problema de conexión con la consejera Sí No Bueno, se ha aprobado de manera unánime el punto 8 de la tabla Presidente Bien Vamos al siguiente punto de la tabla Bueno, el punto número 9 Él ha solicitado al Consejo Apuelo el otorgamiento de su adhesión a la siguiente entidad al valer folclórico Miñantú para sus gastos operacionales de la organización por un monto propuesto de 2.500.000 pesos La carta solicitó de la organización presente por admitir a los integrantes de este consejo previo a la sesión y está en esta sala la directora de Desarrollo Comunitario Marcela Cortés para exponer el punto No, 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 no No, no, no Hola, muy buenos días a cada uno de ustedes ¿me escuchan bien? Ya Ustedes tienen el antecedente La carta fue ingresada con fecha el 14 de mayo donde la la ocupación folclórica Miñantú que ustedes la conocen funciona principalmente en el sector de la población Aníbal Pinto Su directora Estefanía Edo plantea la necesidad de poder contar con una subvención para poder dar continuidad al trabajo que han realizado en este periodo A razón también del contexto de pandemia ellos tuvieron que diseñar una manera distinta de trabajar con los niños que forman parte de esta agrupación de acuerdo a la conversación directa que logramos establecer con esta familia ellos tienen una modalidad de trabajo telemático donde de lunes a viernes se conectan en distintos módulos ellos tienen sus elescos y sus respectivos monitores ellos se conectan principalmente a través de estos mecanismos de comunicación para poder sostener la relación la vinculación del trabajo preventivo que realiza la agrupación folclórica ellos lo que necesitan es poder cubrir gastos operacionales para poder sostener a cuatro monitores tal cual lo señalan en la carta por ello es que la solicitud de subvención de acuerdo a lo conversado con la directora es de 2 millones 500 mil pesos eso acá bien colegas ofrezco las palabras sobre consulta de esta propuesta de subvención señor Laura no sé decir que estoy de acuerdo con la subvención y el trabajo que desarrolla la organización y el momento de esto la directora de esas organizaciones que han seguido funcionando durante eventos de personas y que es importante que se pueda respaldar el trabajo que realizan adelante con los niños de la comuna y que siguen haciendo de forma telemática solamente eso presidente muchas gracias si no hay más palabras solicitadas procedan ahora ¿estamos en votación? ¿sí? bueno presidente respecto al punto número 9 de otorgamiento de subvención a la organización Mediantur los términos expuestos por la directora de desarrollo comunitario entramos en votación concejal Arias concejal concejala Capuzano concejal Contreras concejal Galleguillos ¿apruda concejala? sí concejal Abra concejal Dila concejal Ortiz concejal Saavedra alcalde Chéver Riga aprobó se fue de manera general del punto 8 de la tabla 9 de la tabla presidente ¿sí? ¿sí? espérense que está ¿sí? ¿señora Galleguillo pidió palabra? ¿no la estamos escuchando? ¿señora Galleguillo no la escuchamos? seguimos sin escucharla ¿señora Galleguillo? ¿no la escuchamos? ¿está hablando con nosotros o con otra persona? está hablando con otra persona parece ah está hablando con otra persona muy bien se da por eso va al punto y vamos al siguiente punto de la tabla bueno el punto 10 y final por ahí sientes ¿está hablando con otra persona? 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 gracias presidente buenos días a todos y a todos que están presentes acá y a través de las redes sociales la verdad que quiero tocar varios temas pero el primero es hacer un comentario de de cuál ha sido la situación hoy día de esta pandemia de San Juan a propósito de eso quisiera desde acá desde este consejo saludar a alguien que se recuperó del coronavirus en Barcelona estoy hablando de Guillermo del Valle que salió en la prensa española estos días y por una exposición de acuerdo a lo que él vivió enfermo de este COVID hizo alguna educación y va a ser presentado en un centro o sea una vez habla de una galería de arte en la Werner's Chony Art de Spence de Barcelona así que un saludo para él también hacer notar que esta semana que pasó viernes sábado el Centro Cultural de San Juan realizó la feria la primera feria virtual del libro de San Juan 2020 donde hubieron 10 escritores locales de la comuna y 10 escritores de nivel nacional que hubieron artistas cantantes actores sí se hizo una gran una gran feria virtual algunas partes algunos bloques volvieron más de tres y lleva un poco de alivio a toda esta situación que estamos viviendo y por último como ha sido la tónica de esta última semana alcalde y colega saludar a todos los funcionarios municipales que están todos los días en la calle entregando su alma para ayudar a nuestros vecinos y también a nuestros trabajadores de la sala así que eso presidente muchas gracias gracias muy bien muchas gracias está lista la palabra colega or incidente quien solicita la palabra o señor Laura sí señor presidente yo siento que volviendo a todas las personas de visitar que son nuestros trabajadores de primera línea en un espacio de abajo que es producido que es muy bien necesario para que el municipio pueda tener un mejor funcionamiento pero solo solicitar que busquemos en mayores medidas de guardo y que salga de la seguridad de cualquier barrio y así especialmente pueda como tiene la seguridad respecto a las sistemas sociales que están abajo dándole todo para que el municipio pueda seguir funcionando así que eso eso quería ratificar agradecer igual que el consejero de la mesa de veras a todos los que realizan esa labor y pedir que pueda buscarse fórmulas de que se sientan más seguros también quizás ver apoyo psicológico o que puedan ir buscando votar la atención a las que se enfrentan cada día eso señor presidente muchas gracias está bien la palabra señor Lira señor Lira señor Lira yo me sumo a las palabras de los consejales de saber y la hora en relación a a la felicitación y y sentirnos un poco también orgullosos del trabajo que han realizado las funciones de los municipales con la entrega a las canastas y todos los trabajadores del área de la salud la verdad es que el trabajo que se ha hecho es grandioso y es para estar muy contentos así que felicitaciones a todos ellos y que se cuiden entiendo que si es Fernando no está solo en los vecinos sino también nuestros trabajadores municipales de la salud y yo en los últimos días he tomado contacto con algunos trabajadores que han estado con COVID entre ellos con Patricia Moscato que estaba resolviendo bastante bien su tema Malegro que mi historia ya está en el consorso y Panela va a que lo tiene pero no he tenido noticias claras tal vez de Carlos Tadén para decir que no nos puede informar algo uno de los hijos me mató un mensaje que estaba dando la pelea pero más de eso no lo he podido saber y también quiero aprovechar que el día de hoy supimos la muerte de una gran deportista chilena la única medallista que tenemos Mariel Alix quiero reflejar en ella que tuve la oportunidad de conocer en vida el esfuerzo que muchas mujeres hacen por estar en la actividad deportiva nosotros en San Joaquín hemos tenido deportistas mujeres destacadas en el tema del patinaje y también hubo una agrupación de básquet porque hizo mucha fuerza con mujeres en San Joaquín así que aprovecho este monaje a Marlene y a todas las mujeres que activan en su vida el deporte como una fuente de inspiración y de vida sana y que estemos atentos para apoyar a mujeres que pueden tener muy buenas condiciones físicas y mentales pero no solo tienen apoyo de expertos y económicos para que la posibilidad de hacer las materiales así que en el reflejo de esa mujer que nos dio una medalla el apoyo a todas las mujeres de Guantín está siempre aquí eso es cortado bien gracias concejal señor Arias señor alcalde lo primero es felicitar de que se estén haciendo las gestiones para el centro de alta resumitividad que está ahí en la industria a retomar las funciones eso es súper importante y es necesario además para nuestra comunidad especialmente ahora y por otro lado me quiero sumar a las palabras de los colegas y quiero regalar un poco una imagen privada mía donde hay una bebida prendida por toda la gente que ha perdido seres queridos mientras estábamos con el sejo yo también me acabo de entrar de la pérdida de un ser muy querido para mí así que me sumo al dolor de todas las cenas que hoy están sufriendo por esta pandemia así que solamente eso señor alcalde regalar esta llama para que los vecinos entiendan que se deben cuidar está de verdad que esto no es un juego están muriendo personas hombres y mujeres por culpa del virus también por la mala salud de nuestro país que no está dando abasto no me refiero a los médicos sino que nuestra infraestructura no está dando abasto hay que fortalecer la salud pública muchas gracias señor alcalde en memoria a todos los que han partido muy bien muchas gracias a usted concejal y me han sentido pesado y mucho afecto luro está abierta la palabra colegas alguien más solicita palabra como paciente el señor señor Ortiz tiene la palabra Rosajal Ortiz lo primero que siempre tuvo todas las palabras de todas las colegias y también la ventaja de la muerte de los ríos de los ríos al presidente del comité de su vida de los testigos si lo escuchamos muy bien no lo veo y también lo mismo que es que la gente que va a las peñas que está viviendo la gente no cambia digamos en la rutina de dos personas no muy pocas las personas que han vivido donde lo siguiente sería importante tener ojo en el sentido que hay algunas partes de los pasajes de los pasajes ciegos de los pasajes ciegos que los adentro de los departos de los departos que se hicieron aportados en el chico Montevero el pasaje Montevero que está cerca de en el chico en el chico en el chico y se hizo el pasaje un ejemplo en el pasaje de unidad Puerto Mont Puerto Estay donde era el presidente de seguridad y el chico Luis que fue que le dijo que le dijo que le iba a casar y lo pasaron con su historia y los dos son grandes digamos en el chico de todos los funcionarios yo no lo estoy en el día con la tarde trabajando especialmente el día de allí en la calle que había en el chico de la ciudad y lo común bien gracias consejal presidente tiene la palabra a los calabelleguillos hola como están buenos días me han estado un tanto mucho llamado no he podido estar permanentemente en las votaciones pero lo primero es decir que me alegra mucho que el Banel Villantú haya sido beneficiado con esta subvención ellos también estaban pasándolo también muy mal todos su integrante así es que ya que por alguna razón más bien de comunicación no puede votar pero quiero que sepan que mi votación de haber podido estar conectada hubiese sido favorable eso es lo primero y espero que esta subvención sea de gran ayuda eso por un lado el otro también sumando a todas las palabras de contomencia justamente quiero destacar el comité de seguridad de Puerto Están estaba muy preocupado de hecho había hecho llegar una nómina a la cual yo la había nuevamente reviado que él había hecho un catástrofe de vecinos que lo estaban pasando muy mal no con el fin de que se le beneficiara a todos por supuesto sino que más bien como se hace se hiciera una depuración se hiciera el contacto con algunos del oficino pudieran tener me imagino con la asistente social a fin de que pudieran evaluar la situación y tener el beneficio así que yo espero que su partida tampoco sea en vano y que por último puedan ser considerados y evaluar esta nómina que él estaba tan preocupado y que yo había conversado con él el día miércoles anterior al consejo después del pasado así que yo sé que todos los dirigentes están muy preocupados por su familia también por su vecino así que mucha fuerza para todos y también para las familias de los que ya han partido lo otro presidente consultar hay muchas personas que están haciendo estas ollas comunes y recuerdo que en el consejo en la reunión pasada la directora mencionó que estaban entregando estos kits de aseo bueno yo he mandado correos los cuales entiendo que a lo mejor por un tema de falta de tiempo y de demanda territorial no han podido contestarlo pero voy a volver a mandar estos requerimientos o bien el contacto de las personas que están haciendo esta olla de hecho el domingo hay una tarra llenata en el sector norte de la comuna está también la ley cuando van a ser la colocada el 29 entonces yo les mencioné que la municipalidad estaba en condiciones y también a apoyarlos con este kit de aseo y de seguridad entonces me gustaría por favor que la directora los considerara cuando mande los contactos los correos de estas personas que yo me han llamado para pedir ayuda y a la vez yo aprovechamos de darles la información que tal vez conocían también unos jóvenes de Monticelli que también lo están haciendo entonces eso sería presidente solamente pedir y entendiendo como dije que hay alta demanda y también entiendo que es parte del equipo mucha gente del directo de los territoriales que entregan las cajas por favor solamente evaluar los envíos de correos y por último al menos que den una señal de que están siendo evaluados o van a ser respondidos o que se responda se da no sé para así uno ir dando cerrando capítulos y podiendo enviar más más información que en el fondo uno levanta de cuando hace también un correo gracias presidente nada ya oye de todas maneras colega un piquero plantearle que estas son sesiones formales del consejo municipal yo creo que es muy importante que cada uno se tenga ya llevamos varios meses funcionando de esta manera cada uno tenga garantice una conexión apropiada para poder conectarse y yo sé que y claro esto es un tema que hay que estar atento a cómo se está desarrollando la sesión hay que imaginarse que estamos físicamente presentes y cuando estamos físicamente presentes nos atienden llamadas estamos pendientes de las votaciones eso tenemos que preocuparnos porque esta es una sesión formal del consejo municipal sobre el tema de las cajas lo vamos a conversar en la reunión pero quiero decirles que nuestra proyección de las cajas es que vamos a llegar a todos los barrios y también decirles que lo que ocurre a veces es lo que plantea un poco Ramón es que hay límites que son muy difusos por ejemplo nosotros hicimos todo el Pinar llegamos hasta el Pasaje Linares yo estuve día en la mañana en el sector de la Villa de la Araucanía y claro en el Pasaje Linares hay casas que dan para el Pinar y otras que dan para la Villa de la Araucanía entonces a veces claro el dirigente no distingue donde termina exactamente su territorio será este límite complejo cuando hay una misma calle comparto obviamente límites con 8 barrios pero vamos a llegar a todos los barrios y estamos más o menos con la entrega del día en un 85% podríamos haber terminado antes del fin de semana pero probablemente la lluvia de ayer y mañana vamos a suspender pero ahí vamos a tener el detalle yo creo que ya hemos tratado de dar una voz de aliento y de confianza a los dirigentes que hasta ahora estamos prácticamente ya en el 80-85% y nos quedan mucho menos barrios el detalle lo vamos a ver en la reunión de comisión que tenemos a la puerta pero yo me sumo a las declaraciones que han hecho de Elisa de Alberto todo el mundo felicitando a los funcionarios por el esfuerzo que han hecho en la entrega de alimentos y en general yo le pregunté a ellos y cómo es la recepción y yo lo he visto en terreno también y me dicen no en un 95% y más la gente muy buena muy buena predisposición hacia nuestro dirigente a veces están llegando correos de gente un poco más agresiva planteando por qué el barrio tanto no ha llegado pero hay que darle tranquilidad y confianza que vamos a llegar a todos los barrios eso es lo que va a ocurrir y de manera bastante universal prácticamente eso lo vamos a comentar después en eso hay algunos colegas que nos han pedido palabras señora Cantuzana está sin micrófono ahora sí bueno primero de nada sumarme también a las felicitaciones de todos de todos los funcionarios municipales mandar un fuerte abrazo a a Lulo y también un fuerte abrazo a un gran dirigente que falleció su señora madre don Juan Carlos Molina y y seguirle diciendo a la gente que por favor se cuide esto cada día está peor tratemos de cuidarnos tratemos de protegernos nosotros tratemos de dar nosotros también el ejemplo hay que tratar de cuidarse solamente a los vecinos decirle eso cuídese de nosotros depende la vida gracias alcalde bien señora Campuzano señor Contreras está viendo la palabra se escucha muy bien se escucha bueno en realidad yo salí a la exterior de la población en Chile a comprar y tope con los vecinos que están pidiendo cuando se acercara a empezar conmigo por el tema de más seguridad en el sector porque hay mucho robo se convenció en el sector de esa cantidad básica y lo otro que también me apego a mis colegas en realidad que los funcionarios de la salud y los funcionarios de IDECO que van entregando la mercadería en la calle en realidad sabemos que arreglan mucho y darle mucha fuerza y mucho valor porque lo que están haciendo lo que están asumiendo es de mucho de mucho valor en realidad están cerca de los vecinos y cumpliendo con su trabajo solidario entregando su mercadería a los vecinos de la Muna y también le pido a los vecinos de la Muna de San Joaquín que en realidad cuando vayan a la feria a comprar tratan de ir lo menos posible entre tres o cuatro de la familia que hay o no solo a comprar y lo hagan cortita porque en realidad la feria sobre todo la feria el día domingo la lengua o la musa siguen colocadas con mucha gente y no están cercanos al metro de distancia están muy juntos en realidad entonces porque todos sabemos que lo que está pasando es súper complicado no es un juego es vida que se está llevando de nuestro propio vecino de nuestra cubuna y se siente mucho cuando se va un vecino en realidad un dolor para la familia de lo que estamos viviendo acá en San Joaquín y en China eso nomás y darle felicidad a los funcionarios municipales que se la están jugando en primera línea eso nomás señor Alastar que le cuiden todo muy bien yo solo para cerrar el incidente plantear que hasta el último informe el número el informe número 26 número de muertes en la comuna era de 62 personas ya tenemos antecedentes que probablemente hemos subido esa cifra a 65 a esperar el informe hoy día esto es una cifra brutal para San Joaquín y para todo Chile las cifras tanto el número de contagios como de muertes son muy brutales y Chile está empezando a encabezar muchos de los rangos en tasas acumuladas en tasas de casos activos y también en muertes estamos en los 20 padecen con más acertariedad yo creo que la clave hoy día es lo que tenemos que transmitir con nuestros liderazgos locales a toda la comunidad que yo he tratado ya como alcalde de plantearlo a otros colegas y también en medio de comunicación es el tema de la movilidad hay que restringir la movilidad no sacamos nada con estar con estas cuarentenas falsas cuarentenas que ya incluso el mismo concepto se ha desprestigiado por eso hoy en espacio público habla de hibernación no porque fuéramos sino que simplemente para lograr un concepto que además prestigio en la comunidad las fuentes de por qué la gente no está respetando la movilidad son muchas por ejemplo hay anómicos que no crean en nada a eso han alimentado mucho gente que uno lo ve con un buen perfil académico pero en la universidad tienen tesis negacionistas o tesis conspirativas que esto es una apelación de Big Gay una apelación de los chinos y cuántas locuras anda circulando y no se basan en la evidencia científica la humanidad ha avanzado obviamente en base a la ciencia también y hoy día cuando muchos de los políticos tienen que escuchar a la ciencia yo creo que ese fue el error de Mayer no escuchar a la academia no escuchar a la ciencia y por tanto ahí hay un problema mayor que tenemos que enfrentar y obviamente esas personas también requieren mayor dureza yo celebro que se haya probado una mayor dureza en las sanciones para todos aquellos que no cumplen la norma sanitaria lo mismo con respecto pero también tenemos otros problemas que yo celebro hoy día el ministro de defensa el ministro el subsecretario interior Gali y otras autoridades están planteando un problema que le hicimos ver también como San Joaquín a propósito del tema del parque Hector Jara o del proyecto de Madejo Mademsa y otros proyectos que muchas empresas están calificando como esenciales cuando no lo son yo celebro también que el ser de un decretor ministro de vivienda que se suspenden todas las obras de Servio por 60 días porque nuestras vecinas San Miguel aún estaban ejecutando por ejemplo heredas de manera absurda entonces lo que tiene que hacerse es que el Servio decretó la suspensión de todas sus obras y el Estado tiene que revisar porque muchos proyectos están siendo calificados como esenciales cuando no lo son muchas actividades y obligan a los trabajadores a concurrir en la comuna hemos hecho un esfuerzo gigante por efecto de fiscalizar actividades productivas comerciales en fin que no son esenciales y tenemos que persistir en esa línea y lo otro que también obviamente nosotros celebramos vemos con preocupación el tema de las ferias si hay alguna recomendación que se le a las comunidades si bien ha disminuido que en los fines de semana aún las ferias siguen con mucha gente la FAO determinó de que las ferias los comercios de abastos son una fuente muy compleja y una gran fuente de infección entonces yo creo que en el tema de ferias obviamente que se requiere que funcione para que la gente adquiera productos sin embargo estuvimos un fin de semana con apoyo militar este fin de semana pasado tuvo solo apoyo de carabineros hubieron detenido pero hay que insistir en la feria y recomendarle a la gente que la feria es una fuente de contagio muy grande y estoy seguro que la cifra que muestra la zona del sur está asociado también a ese fenómeno y finalmente yo quiero sumarme a las palabras de a nuestras condolencias a Dolby Gutiérrez presidente del comité de seguridad del puerto y decirles que ayer él fue también un escarabinero su resto dos dos vehículos pasaron por la comisaría donde se le rindió honores y también estaba presente nuestro director de seguridad suena Alexis Carmona y luego un vehículo municipal acompañó al féretro al pequeño cortejo de dos vehículos por el barrio donde sus vecinos realmente lo dieron de manera muy emocionada muy emocionada ya vamos a tener tiempo para despedir a los destacados dirigentes y a todos nuestros vecinos con los ritos que ellos se merecen ¿no? al Chito a Don Luis en fin a todo ello y obviamente extender también nuestras mis condolencias a la familia de no a toda la familia de Juan Carlos Molina por la pérdida también de su madre son muchos ya los que han muerto y yo creo que debe haber un compromiso mayor de toda la sociedad para efectos de saber combatir esta pandemia yo quiero también públicamente expresarle los agradecimientos a todo el Consejo Municipal ustedes han tenido palabras de agradecimiento hacia hacia nuestra comunidad hacia nuestros funcionarios en fin pero yo también quiero agradecerle a todos los colegas aquí presentes porque nuestra comunidad ha podido ver como todos en esta pandemia hemos actuado de conjunto poniendo siempre por delante los intereses de la comunidad su seguridad y hemos actuado con la responsabilidad a la altura de nuestros cargos así que muchas gracias colegas y eso se ha expresado en todas las votaciones al terminar la sesión número 128 le entiendo la invitación para que a partir de en 15 minutos más se inicia la comisión de emergencia donde vamos a discutir más detalles algunos de estos temas muchas gracias y será por cerrada la sesión ordinaria número ciento todo el día